qué tal mis amigos aquí en este nuevo vídeo le vamos a mostrar cómo usted ocultar cualquier aplicación y también como usted ocultar sus notificaciones para que no salga las notificaciones de su aplicación oculta a la fuera del teléfono para eso vamos a utilizar esta aplicación que estoy moviéndose aquí vamos a ir a la play store para explicarle y decirle cuál es el nombre de la aplicación porque aquí no se ve el nombre verdad pero vamos ahí entonces a la play store entramos aquí pues aquí yo la voy a buscar para que ustedes vean el nombre de la aplicación es esta que tengo aquí pues aquí ustedes la van a buscar como calculadora para ocultar fotos como ustedes pueden ver así que dice verdad pues vamos a salir de aquí y vamos a ir directamente a entrar a la aplicación pues aquí estamos en la aplicación es una calculadora como ustedes pueden ver aquí el interfaz principal podemos hacer suma división como quiera ver esta es para esta parte para confundir pero yo ya yo tengo una contraseña que la he colocado verdad entonces voy a borrar estos aquí voy a volver a entrar voy a borrar estos aquí verdad y voy a colocar la contraseña que es del 1 al 4 la puse como ejemplo solamente verdad y le voy a dar donde dice es igual y aquí no vas a enviar la aplicación y aquí no va a salir este anuncio como ustedes pueden ver verdad entonces vamos a esperar para saltar entonces este anuncio saltamos el anuncio vamos a saltar aquí y aquí estamos en la interfaz de la aplicación aquí debajo en esta parte podemos cambiar el fondo de pantallas así queremos pues yo voy a cambiar uno para que ustedes vean que si funciona verdad vamos a darles aquí y aquí ya tenemos un fondo de pantalla diferente pues aquí voy a entrar a la parte de los ajustes como ustedes pueden ver aquí podemos cambiar cualquier opción que queramos de configuración de la aplicación también si nosotros queremos bloquear una aplicación con una contraseña aparte de que esté oculta lo podemos hacer desde este candadito que tenemos por acá le voy a señalar ahora este candadito que tengo por aquí de este como ustedes pueden ver verdad entonces para ocultar la aplicación entonces vamos a utilizar este ojito que estoy señalando aquí y aquí nosotros vamos a tocar en esta parte aquí lo vamos a dar donde dice habilitar y nos vas a enviar a otro lugar como ustedes pueden ver entonces vamos a activar donde dice calculadora tocamos en esta parte dice calculadora y como ustedes pueden ver nos ha sacado de la aplicación y vamos a tocar una vez más en la aplicación aquí debajo aquí la tenemos pues vamos a tocar aquí y vamos a entrar nuevamente con la contraseña que nosotros hemos establecido verdad y le damos es igual y aquí estamos una vez más en el interfaz pues entonces lo que vamos a hacer ahora ahora sí vamos a ocultar la aplicación pues vamos y le damos a la parte de el del ojito y aquí entonces vamos a darle en esta opción que tenemos aquí debajo donde dice agregar y aquí están las diferentes aplicaciones yo voy a ocultar esta aplicación de whatsapp y le voy a dar en esta parte tocamos aquí pues aquí en esta parte dice notificaciones nosotros tocamos aquí para si queremos ocultar las notificaciones para que no salga la notificación de este dispositivo o sea de esta aplicación para las afuera del celular entonces tenemos que activar esta opción que le presentes aquí yo la tengo activada como ustedes pueden ver ella va a salir hacia acá y aquí le podemos pues aquí podemos volver hacia atrás y volvamos hacia atrás y aquí está la aplicación de whatsapp ya oculta vamos a entrar a ella para mostrarle que si funciona como le digo ya que tenemos que colocar los datos ya esta aplicación no está en las afuera de nuestro teléfono solamente está aquí en esta aplicación como ustedes pueden ver pues mi gente hasta aquí ha sido este vídeo si le ha gustado el vídeo le vamos a pedir por favor que se suscriban al canal si no están suscritos y hasta el próximo vídeo